Todo lo que usted quiere y debe saber, ya lo trae su noticiero informativo Notizuesca. Desde la sabana norte de Bogotá, transmitiendo el mejor y completo informativo de la región Almeida. Notizuesca, nuestra identidad. Hola, ¿qué tal? Saludo cordial a todos los televidentes. Bienvenidos una vez más a su emisión del noticiero Notizuesca. Luisa, muy buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, televidentes. Y hoy otra vez presentando a los dos para toda la comunidad. Bueno, y pues como es costumbre, les traemos el resumen de las noticias más relevantes de toda la semana. Así que vamos con los titulares. Estos son los titulares Notizuesca de hoy. Se realizó plantón en la sede principal de la CAR por parte de la comunidad de Suezca en el caso de la explotación a cielo abierto. Funcionarios de la CAR realizaron visita técnica en el lugar de la explotación. Entrevistamos al secretario de integración regional en la celebración del Día del Campesino en Ovejeras. El alcalde habla sobre la importancia del campesino en el municipio. La unidad de desarrollo agropecuario fue la encargada de organizar la fiesta de los campesinos. Hablamos con Óscar Jiménez. Las mujeres de Alto Grande se asociaron para brindar productos del campo. Y en los deportes de Notizuesca entrevistamos a la medallista olímpica Ingrid Valencia. La Escuela de la Procesto de la Gobernación inició entrenamientos. El voleibol realiza intercambios deportivos en la zona. Y en la sección de Cultura y Entretenimiento, la Casa de la Cultura realizó muestras de las escuelas culturales. Mayo Romero, cantante de música popular, visitó Suezca y lo entrevistamos. Notizuesca, siempre con su gente. Presenta Luisa López, Mario Hernández y Jennifer Rojas. Después de la reunión con la Alcaldía, la comunidad realizó un plantón el pasado lunes en la sede principal de la CAR en Bogotá, buscando un pronunciamiento oficial. Habitantes del municipio de Suezca expresaron su inconformidad por el permiso otorgado de la CAR a Cementos de Quendama por explotación a cielo abierto. Para ello, realizaron un plantón en frente de la sede. También el director realizó una rueda de prensa. ...adoptó y toda la Corporación Autónoma Regional en decisión del año 2014 y ratificada previa a la resolución de recursos de reposición en el año 2016 a comienzos del año 2016. Sobre ese tema, la Corporación Autónoma debe señalar lo siguiente. Primero, tanto la existencia del título minero como de la licencia ambiental han cumplido a cabalidad con cada uno de los requisitos previstos en la norma. El licenciamiento ambiental, por el cual se pronunció finalmente la Corporación, corresponde a un licenciamiento ambiental que se inició en el año 2007. Esto no es una licencia ambiental otorgada a la etapa Tolónoma en ocho días ni mucho menos, sino un licenciamiento ambiental cuyo trámite ocurrió desde el año 2007, cuando se tuvo la primera solicitud por cuenta de los interesados y se tomó la decisión en el año 2014. Esto es siete años después, y dos años después se ratificó previa a la resolución de los recursos necesarios. Segundo, durante el trámite ambiental se dio una amplia participación de todos los sectores y de quienes se hubiera interesado en cunar o proponer observaciones sobre el licenciamiento ambiental. Y tercero, se ha honrado a cabalidad la preservación del área de la reserva del protector de la cuenca alta, de forma tal de que la totalidad del predio solamente se licenció ambientalmente para la actividad minera, de la totalidad del polígono solamente se licenció el 9% del polígono, esto es 15 hectáreas que son las que se pueden explotar en minería única y exclusivamente por cuenta del peticionario. Esto significa que el resto del título minero por encontrarse en zona de reserva no puede ser aplicado ni utilizado. Ahora bien, frente a las inquietudes planteadas ahora recientemente por la comunidad o por algunos sectores de la comunidad, la corporación ha dispuesto, de una parte, que los expedientes relacionados con la planta de producción, como el expediente relacionado con la explotación minera y el expediente relacionado con la construcción de aguas, sea conocido directamente por el nivel central de la corporación y no por la dirección regional. Primero, a fin de facilitar el ejercicio técnico de las áreas y poder tener absoluta seguridad y tranquilidad frente a las condiciones en que el título se encuentra. Segundo, recordar que dentro de las competencias de la autoridad ambiental existe la posibilidad de revisar en cualquier momento licencias ambientales otorgadas con anterioridad y esa potestad de revisar permite modificar, modular, ampliar, restringir, limitar o suspender licencias ambientales a título minero. Si de los resultados de las consideraciones y de los estudios que haga el equipo técnico de la CAR se llega a la conclusión de que es necesario incorporar algún nuevo elemento que le genere mayor tranquilidad a la comunidad, que nos genere mayor tranquilidad desde el ámbito de la sostenibilidad ambiental y permita la actividad, así se procederá. Si de esa revisión técnica que hagamos, se llega a la conclusión de que es necesario modificar los alcances de licenciamiento ambiental, la Corporación Ambiental Autónoma Regional de Comunidad Orca no tiene ningún tipo de limitación y así procederá siempre y cuando garanticemos, no solamente la participación ciudadana, sino también participemos, la participación del solicitante para efectos de salvaguardar el debido proceso y los derechos derivados de títulos arreglados por la Nación, en este caso títulos de condición minera. Bueno, hay que hacer tres menciones. Uno, no está aprobado en tu expediente la existencia o presencia de humedales en la zona. Es más, los mismos solicitantes en el día de hoy me han manifestado, porque tuve conversación con ellos una hora, hora y media de trabajo, me explicaban que lo que ellos consideran es que hay algunas áreas que tienen características, características que van a derivar en humedales. Y se hace relación a humedales artificiales, esto es, a una serie de reservorios, que en su oportunidad se han construido reservorios que tenían... O sea, no está aprobado en tu expediente la existencia de humedales. Dos, hay que recordar que para el año 2014 fue el Ministerio de Ambiente quien redelimitó, redelimitó la cuenca alta, la reserva de la cuenca alta de Río Bogotá. Y en esa redelimitación, precisamente, quedaron sustraídas por fuera del área de reserva las 15 hectáreas que les menciono. No fue una decisión de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca redelimitar la cuenca alta, fue una decisión del Ministerio de Ambiente por ser el competente para redelimitar la cuenca alta de Río Bogotá. Deben recordar ustedes que en esa redelimitación corresponde al ejercicio de revisar el inicial polígono que en el año 77 se había decretado como reserva de la cuenca alta. La redelimitación corrió por cuenta el Ministerio y por virtud de esa redelimitación quedaron liberadas las 15 hectáreas sobre las cuales la Corporación ha hecho el estudio previo para llegar a la decisión de licenciar ambientalmente la actividad minera en esas 15 hectáreas. Es devuelto a reconocer no solamente en este proyecto sino en todos los proyectos mineros que los proyectos mineros siempre llegarán a generar algún tipo de impacto. La medición de los impactos es tarea de la autoría ambiental y dentro de ese ejercicio existe la posibilidad de que el usuario compense, mitigue o sustituya los impactos generados. Porque lamentablemente donde se quiera hacer minería debajo de tierra, pues necesariamente sobre la tierra hablan algunos elementos que son de interés y que pueden resultar afectados. Esto no es un tema de Suecia, es un tema de la minería nacional. Hay un conflicto planteado sobre la actividad minera y la sostenibilidad ambiental. Es un conflicto que no es de ahora, sino que es de antaño y sobre el cual poco a poco las decisiones judiciales le van dando razón a las autoridades ambientales y a la comunidad respecto a la necesidad de que tenemos que privilegiar la sostenibilidad ambiental sobre la locomotora minera pero también hay que poner en el fil de la balanza los títulos legalmente adquiridos u otorgados por el Estado a particulares para que existan también una actividad lícita constitucionalmente como es la minería. Lo primero es, digamos, ratificar lo dicho por nuestro director que en el momento que nosotros nos dejó un derecho de petición en el cual, entre otras cosas, se decía que había una especie de cuerpos de agua a los que en un principio se refirieron a ellos como humedal. Lo que hicimos nosotros fue realizar una revisión exhaustiva de cómo se había realizado el trámite de licencia ambiental que, como bien lo decía el director, empezó desde el año 2007. En este sentido nos encontramos que las publicaciones estaban bien hechas que hubo una audiencia pública en la cual participaron alrededor de 170 personas de la comunidad que hubo una participación activa que de hecho nos constituimos como tercero interviniente a la Procuraduría Judicial y Ambiental de Cundinamarca y que adicionalmente se resolvieron 14 recursos de reposición. Lo que nos dimos cuenta es que en el estudio de impacto ambiental ni en ninguno de los 12 conceptos técnicos emitidos por los equipos interdisciplinarios de la corporación se verificó la existencia de humedal alguna. Ahora bien, a raíz de la interposición de este derecho de petición y de una tutela que llegó a la corporación por parte de algunas personas, miembros de la comunidad, se quiso, digamos que conformar un equipo interdisciplinario donde van a estar geólogos, dos, ingenieros forestales, especializados en recursos hídricos, biólogos, ingenieros ambientales, para que determinen si las observaciones que se están presentando en este derecho de petición son verdad o no son verdad. En el caso de que encontráramos algún corporado, se tomarán, como lo decía el señor director, las medidas en cuanto a los retiros y tenemos la plena posibilidad de modificar el área licenciada. Ahora, otra cosa que es importante es que inmediatamente nos llegó el derecho de petición, nosotros citamos a la empresa Cementos Tequendama y hicimos un compromiso con ellos, el cual se ratificó por escrito, en el sentido de que esa área donde se estaba argumentando por parte de algunas personas que existía un cuerpo de agua y una especie de flora que tendrían alguna singular importancia, no se tecuara esa zona. Y efectivamente, según la información que nos ha dado la dirección regional, esa área no se ha tocado. Ahora, también es importante decir que el proyecto en este momento está suspendido por parte de la alcaldía municipal, hasta tanto se pronuncia el equipo interdisciplinario de la corporación con visita que se va a realizar el próximo miércoles sobre lo que efectivamente hay o no hay en relación con estos cuerpos o supuestos cuerpos hídricos en el área. Como corporación, para la toma de cualquier decisión, previamente tenemos que tener suficientes síntomas técnicos porque acá de por medio hay un debate donde hay dos puntas y esas dos puntas tienen intereses absolutamente disímiles y cada una de ellas tiene el deber de nosotros honrar el de los procesos y garantizar la capacidad o el derecho a la contradicción. No puedo anticipar ningún escenario posible que pudiera llevar a los que estén preguntando, sino que sería derivado o resultante de las visitas técnicas y de las valoraciones jurídicas que haga la corporación. Se acordó por parte de la CAR enviar una comisión para poder así hacer un estudio técnico en el lugar, informó Luisa López para Notis Huesca. Este miércoles se realizó una visita técnica por parte de la CAR en el sector donde Cementos Tequendama está realizando una explotación a cielo abierto. No hubo pronunciamiento por parte de la procuradora encargada ni tampoco por parte de los funcionarios de la CAR. Nos encontramos en la vereda de Chitiba Alto donde la CAR está realizando una visita técnica al predio de explotación a cielo abierto. Esto es una respuesta al plantón que se realizó días anteriores por parte de la comunidad frente a la sede principal de la CAR. Bueno, me encuentro con un habitante de la comunidad aquí del sector de Chitiba Alto ya que nos dará su inconformidad, acerca de su inconformidad porque la empresa Cementos Tequendama no dejó de entrar gran parte de los habitantes de ese sector a los proyectos privados que ellos tienen en estos momentos. Don Eduardo, muy buenas tardes y bienvenido a las cámaras de noticias que cuéntenos cómo se sienten estos momentos. Buenos días para todos ustedes, que son días todavía. Intentamos entrar detrás de las autoridades de la CAR, de la procuridad, de las distintas personas que viven de las autoridades de fuera de Suezca. Y no nos dejaron entrar, que por qué no, no podíamos opinar nada. Como yo les dije, por qué no nos van a dejar entrar si nosotros somos críos, nacidos y críos y tenemos derecho a reclamar nuestros derechos aquí en esta vereda o en cualquier vereda del municipio o en cualquier parte del país para que opinemos algo como comunidad. Bueno, por supuesto ustedes conocen gran parte de este sector, que es lo primordial, ¿no? Pues lo que les acabo de decir, nosotros hemos nacido y criados en este sector y conocemos todo lo que es el terreno. Bueno, si ustedes nos llevaron o nos invitaron o invitarlos a ustedes para que vieran el trabajo que nos tocó hacer para fundar el acueducto hace unos 31 años y que fue un trabajo muy, muy arduo para que nos tuviéramos, gracias a Dios, estamos disfrutando de ese trabajo porque tenemos el acueducto independiente en veredal. Bueno, usted ha tocado un punto muy importante que es el acueducto. Con este trabajo que el cemento estará realizando acá, ¿ustedes se verán afectados en cuanto a la parte del acueducto? Totalmente. Aquí cerquita donde estamos, estamos a 30, 40 metros donde está la tubería madre que baja para la vereda. Les decía en una reunión anterior que donde exploten este cerro aquí nos van a afectar la tubería y de pronto hasta el agua de la quebrada porque si van a profundizar ese cráter, digámoslo así, a 30 metros de profundidad, el agua se va a venir para el pozo que van a hacer y no van a dejar agua, Dios no lo quiera, porque se va a venir el agua para el pozo, el fondo, el hueco que van a ser a 30 metros de profundidad, ¿ustedes se imaginan? Bueno, y otro punto importante es que también hay mucha persona que vive aquí en la parte alta que también se vendrán muy afectados con la realización de esos trabajos. Claro, yo creo que a todo el municipio, en las veredas aledañas al municipio, como es Palmira, afecta a la comunidad porque la polvadera y la contaminación les llega a ellos. Chitiba abajo, Chitiba alto, Coayá, Huita y yo creo que Cacicazgo y parte de San Vicente abajo alcanza a ser afectado por la contaminación que botan las calderas de esta fábrica de cementos. Y de todas maneras, el ruido que da aquí a las casas vecinas de la vereda, de Chitiba alto también, pues nos tienen ya prácticamente sordos, desde ahí de noche, más que todo de noche el ruido que tan berraco que no deja ni dormir tampoco. Bueno, entonces pues enviamosle un mensaje muy especial para toda la administración, a las personas, a las autoridades competentes, pues para que comiencen a tomar cantas en el asunto. Hoy tenemos pues una visita técnica de la CAR para que comiencen a dar respuesta rápida a toda la comunidad. Pues ojalá sea esta visita que sea valiosa para la comunidad de Huesca, y no solo para maíz de Huesca, sino para todas las comunidades que afectan estas minas ilegales que dan permiso a la CAR. Bueno Miguel, cuéntanos cuál es tu papel en este proceso que ha llevado la explotación de las minas. Esto es un proceso de apropiación de territorios y de comunidades. Mi papel acá es ser vocero de diferentes comunidades que ya están más centradas en el casco urbano, debido a que hay representantes de las comunidades rurales que hacen ya su representación más enfatizada. Pero como tal es mostrar esa voz pop que realmente tiene la comunidad de Huesca frente a todos estos problemas ambientales y de daño al patrimonio ecosistémico. Entonces mi visión es traer a todo el colectivo y a todas las comunidades que estamos en contra de esta licitación, pues mostrar una perspectiva a la comunidad de que hay más vías de desarrollo. Bueno Miguel, y usted como representante de la comunidad, ¿ha sentido el apoyo adecuado por parte de los organismos encargados del tema? Mira, los organismos encargados del tema, los organismos municipales y estatales, en este momento no pueden dar apoyo porque realmente son moderadores. Pero mientras, por el otro lado, perdón, lo que es la comunidad, los grupos colectivos, las fundaciones ambientales, psicoturísticas, el apoyo es totalmente notorio y más que apoyo es esa noción colectiva de la constitución de una moral colectiva para que todos podamos buscar un desarrollo sostenible, un desarrollo mutuo. Bueno, ¿y cómo les ha afectado esta explotación a usted y a la comunidad a su alrededor? Más que, o sea, la licitación como tal, es la planta abajo, en el centro, muy cerca al casco urbano, el smog que envía, el ruido y que pues también tiene unos incrementos de partículas contaminantes, de material contaminante, que es muy notorio y que la comunidad sabe que existe, pero aún no se decidía levantar su voz contra estos elementos que dañan la comunidad, que fracturan la comunidad. Estuvimos haciendo el acompañamiento de la CAR y gran parte de la comunidad hasta donde se nos dio la autorización, ya que la empresa Cementos de Quendama hizo restricción tanto a medios de comunicación como a gran parte de la comunidad. Estaremos pendientes del informe que la CAR va a estar comunicando. Esto es un informe de Luisa López y Mario Hernández Guaquetá para NotiSuesca. El domingo pasado se realizó la celebración del Día del Campesino en la vereda Ovejeras. El secretario de Integración Regional hizo presencia por parte de la gobernación en esta actividad. Muy buenas tardes a todos los televidentes de NotiSuesca. Me encuentro con Jaime Torres, secretario de Integración Regional del Departamento de Cundinamarca. Hoy desde la vereda de Ovejeras, donde se está realizando el evento del Día del Campesino. Bueno, Jaime, bienvenido a las pantallas de NotiSuesca. Cuéntenos cómo le ha parecido este evento el día de hoy. Bueno, muy contentos, haciendo un saludo muy especial a toda la comunidad de Suesca. El señor gobernador Jorge Emilio Rey Ángel hace presencia, nos ha enviado a cubrir todos los sectores. Yo creo que en la historia del departamento los secretarios nunca se metían en las veredas. Y hoy en día tenemos la posibilidad de estar vereda por vereda, sector por sector, municipio por municipio. Conociendo las necesidades reales de sus comunidades. Pero lo más importante, entendiendo que el campo es la única alternativa económica que tiene este país. Por supuesto el departamento. Y acá hoy en la vereda de Ovejeras, muy contento, celebrando junto con la administración municipal, el día más importante que se debería celebrar con mayores bombos y platillos, como es el Día del Campesino, quien labra la tierra, quien a diario logra que en nuestras mesas en Bogotá y en todas las grandes ciudades esté la papita, la yuca y esté todo lo que tiene que ver con el alimento de los citadinos, pero que sale del campo y especialmente del campo de Suesca. Bueno, secretario, y cuéntenos cómo la gobernación precisamente que se está hablando de que hay que resaltar toda esta labor del campesino, cómo la gobernación de Cundinamarca se incluye para este tipo de eventos. Bueno, nosotros hoy estamos acá haciendo presencia por parte de la Secretaría de Integración Regional, la Secretaría de Agricultura por supuesto también colabora en lo que tiene que ver con implementación, dotaciones y hoy acá creo que hay una que se ha traído por gestión del alcalde municipal, pero el objetivo siempre es hacer la mayor presencia, hacer la mayor presencia con unos sectores que estaban desprotegidos como era el sector campesino. Nosotros en la Secretaría de Integración Regional organizamos dos agrorredes campesinas, que esas agrorredes van a lograr que el pequeño productor le venda directamente el producto a Bogotá sin intermediario, porque el intermediario les cobra a ellos un porcentaje y se lleva la plata del intermediario, pero el campesino que es el que verdaderamente produce es aquel que no tiene la posibilidad de llevarse los recursos de producción. Bueno, entonces el campesino cómo hace para vincularse a este programa que ustedes tienen como es agrorredes. Bueno, las agrorredes las tenemos en la Secretaría de Integración Regional, vamos a iniciar con dos proyectos pilotos y posteriormente queremos lograr que las 15 provincias del departamento la tengan, pero eventualmente podemos articular todos los procesos con la Secretaría de Integración Regional, que queda en el piso quinto de la Torre Central de la Gobernación de Cundinamarca, con el Secretario de Agricultura, también el doctor Carlos Montaño, quien está en disposición de avanzar estos temas. Bueno, entonces envíame un mensaje a todos los televidentes, por supuesto, para que comiencen a vincularse y apoyar al campo, que es lo más importante y es lo que verdaderamente vale la pena, pues en un país donde se comienza a desarrollar desde acá. Hay que empezar a desarrollarlo, Colombia ha tenido una economía distinta a la que verdaderamente debería tener, que es el campo y a eso le estamos enfocando, cuidar, querer, es importante ir a estudiar a Bogotá, pero hay que regresar al campo, hay que regresar a cultivarlo, hay que empezar a regresar a hacer las cosechas, a estar conectado con el campo, lo importante del estudio está muy bien y hay que hacerlo, pero hay que volver al campo y hay que volver al terruño, donde uno nació, no puede uno creer que ya, porque se fue unos tiempos a Bogotá, entonces ahora ya no sabe qué es la papa acróleo, ni qué es la pipituria, ni nada de eso. El domingo anterior el alcalde municipal se dirigió a toda la comunidad resaltando la importancia que tiene el campesino en nuestro municipio, también nos contó acerca de los programas que se vienen adelantando para trabajar con ellos. Bueno, seguimos hablando con más personas en este Día del Campesino y por supuesto con la autoridad mayor, que es el alcalde Orlando Quilagüín. Bueno, alcalde, cuéntenos acerca de cómo ha transcurrido este evento el día de hoy aquí en la vereda de Bovejeras. Bueno, pues todo ha transcurrido en completa calma, la gente muy contenta de que se haga un evento del Día del Campesino en una de las veredas. Usted sabe que han sido, digamos que la manera un poco olvidada, pero que estamos en toda la disposición de querer hacer los eventos en las veredas, que todo el mundo tenga participación, que las otras veredas se integren, que las veredas de, por ejemplo, San Vicente de Palmira ingresen aquí, porque hay algunas personas que ni siquiera conocen su mismo municipio. Entonces estamos hablando de que ni siquiera conocen ovejeras. Y eso es importante, que se integren, que conozcan todas las regiones de su mismo municipio y se integren. Eso es lo principal. Bueno, ¿y por qué es importante resaltar la labor del campesino en el municipio de Suezca? Sí, este es un día que hay que resaltar la labor que tiene el campo, que tienen los mismos campesinos. Y pues esa es la idea. Tenemos bastantes premios para darle a la comunidad, herramientas para el trabajo. Y eso es lo que queremos, incentivar a nuestros campesinos para que se queden en el campo, que siga laburando la tierra, que sigan teniendo unos proyectos productivos. Y aprovecho la oportunidad para decirle a la comunidad de Suezca que en el departamento, en este momento, tenemos el mejor primer proyecto a nivel regional y es el proyecto más importante en Cundinamarca. Ya va a ser una sorpresa. Nos avalaron un proyecto que arrancamos con 2 mil millones de pesos, pero es tan buena la prospectiva del proyecto que nos van a inyectar otros 3 mil millones de pesos. Entonces, para Suezca va a ser bastante notorio porque va a ser el primer proyecto productivo para nuestros campesinos, para la gente más vulnerable. A nivel de departamento vamos a ser el número 1. Bueno, y por supuesto, hablando de ese proyecto, ¿los campesinos podrán vincularse a esta labor que usted está realizando? Sí, totalmente. Pues la idea es que todos se integren. Es un proyecto productivo de mucha importancia que pocos le habían parado bolas porque es un proyecto que... o un producto del CUI que se venía implementando en el Nariño, pero que pensamos implementarlo acá dentro del municipio y tener la oportunidad de poder exportarlo al Japón, que son los grandes consumidores. Entonces, tenemos un mercado prácticamente asegurado y eso es lo que nosotros buscamos. Un buen proyecto productivo y que la gente del campo se vea bastante beneficiada con este proyecto. Bueno, ¿y qué actos culturales, qué eventos se está realizando el día de hoy? Pues gracias a la participación de todas las veredas, de nuestras 19 veredas, hubo unos actos culturales muy bonitos, representativos. Todas las veredas participaron en copla, en poesía, en baile. De danzas, en medio de este calor sabroso. Y cualquier diversidad de temas culturales. Y pues ahorita tenemos un grupo que nos colaboran, unos muchachos que estamos viendo en este momento, que eso es lo que queremos implementar dentro del municipio, que se rescaten los valores culturales, que la gente mantenga ocupada, los niños mantengan ocupados. Y pues después vendrá un evento ya de más responsabilidad. Y van a participar también los Tres Grillos, que es un evento para que toda la comunidad, todos los campesinos y todos los que están presentes lo disfruten. Bueno, alcalde, ¿y cómo ha sido la acogida del público en este evento? No, pues están totalmente contentos, complacidos. Pues aparte de todos los eventos culturales que tenemos en este momento, tenemos, como ustedes lo identifican por las cámaras, tenemos premios para todo el mundo, las herramientas que necesita el campesino para que sea estimulado y que siga trabajando el campo. Bueno, entonces por último enviémosle un saludo muy cordial a todos los campesinos para que comiencen a vincularse a los diferentes programas que tiene la alcaldía, la administración y por supuesto a estos actos culturales. Sí, gracias a la invitación para todo el municipio que se vinculen en todos los programas productivos que tiene para poder sacar a nuestro municipio, ponerlo en los primeros lugares y que todo el mundo tenga participación. Eso es lo que queremos, eso es lo que estamos buscando. Tenemos una buena acogida de público, se hizo una buena logística por parte de la Unidad de Desarrollo Agropecuario que es la que organiza el evento. Arrancamos el primer año con la fiesta del campesino y día a día queremos mejorarla. Muchas gracias, alcalde. Bueno, usted es muy amable y al canal comunitario. Saludos a toda la comunidad. Eso es. Frente a la organización del Día del Campesino estuvo presente la Unidad de Desarrollo Agropecuario. Hablamos con el jefe y la comunidad participante. Bueno, y seguimos hablando con más personas acá, importantes también de la administración municipal. Estamos con Óscar Jiménez, jefe de la Unidad de Desarrollo Agropecuario del municipio, que nos está contando y también queremos saber cómo ha sido la acogida de las personas acerca de esta jornada que se está realizando aquí en Ovejeras. Bueno, muchas gracias nuevamente. Cada vez que tengo la oportunidad de presentarme en el canal comunitario, agradezco por tenernos en cuenta y poder seguir informando y comunicándole a la gente de nuestro municipio lo que realmente está sucediendo con nuestra nueva administración. Estamos asombrados, de verdad. Hace un par de años que no se hacía este evento en las veredas como debe hacerse, porque es un evento para nuestra gente campesina, nuestra gente que labra, que vive el campo. Pensamos que la gente iba a llegar muy poquita, pero a Dios gracias hemos recibido muchísima gente, muchísima aceptación de nuestros campesinos. Bueno, Óscar, hay que preguntar por qué se realiza este evento principalmente en Ovejeras. A ver, desde que el señor alcalde, el señor Orlando Quilagüí subió a la alcaldía, él siempre quiso hacer énfasis en que la fiesta del campesino debería hacerse realmente en el sitio que es. Sí, entonces es gente de nuestro campo, gente que está trabajando, gente que vive, que las inclemencias, como sean, económicas, inclemencias climáticas, inclemencias como la quieras llamar. Pero entonces, por eso es el énfasis de hacerlo en el campo. ¿Por qué se hizo en Ovejeras? En Ovejeras se está haciendo porque es un epicentro de las veredas altas del municipio de Suezca. Tenemos por la parte de arriba vereda de Atogrande, Aguaclara, Peña Negra, Arrayanes, por la parte del otro lado tenemos Barrancas, Piedra Larga, Susatá, El Atillo. Entonces, es un epicentro para poder reunir nuestra gente aquí en esta vereda tan hermosa como es Ovejeras. Bueno, ¿y qué tipo de actividades se está realizando el día de hoy? Pues felices, felices de verdad. Tipos de actividades, principalmente estamos teniendo presentaciones, tuvimos presentaciones de todas las veredas que se pronunciaron ante la Unidad de Desarrollo Agropecuario y nos ha ido bien, ¿verdad? Muchas presentaciones, teníamos 16 programas y nos salieron más de 20 programas, pero delicioso, de verdad. Bueno, Oscar, entonces enviémosle un saludo muy especial a todas las personas para que comiencen a ser parte y, por supuesto, a vincularse a estos programas importantes que desde el campo es donde comienza el desarrollo del municipio. Bueno, yo quiero hacerle una invitación muy especial a mi gente del campo, a mi gente de verdad que está ahí trabajando día a día en este campo. Mire, por favor, yo sé que es difícil, es por experiencia propia y lo he vivido, pero no se sientan solos, mire, de la mano tienen a Unidad de Desarrollo Agropecuario con todo su equipo. Tenemos un médico veterinario, tenemos zootecnistas, tenemos técnicos agrícolas, técnicas ambientales, por favor, tenemos un operario del tractor, una persona, también tenemos una persona ahí dentro de la unidad que está atendiendo sus peticiones. No se sientan solos, por favor, acudan a la Unidad de Desarrollo Agropecuario para poder nosotros, poder asistir y poder dar los resultados que se están dando. Me encuentro con José Castro, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda de Ojeras. Nos estará contando acerca de cómo han recibido ustedes este evento tan importante que es resaltar la labor del campesino en el municipio. Muy agradecido, muy agradecido con el alcalde, con la comitiva de la alcaldía, con la comunidad campesina de aquí, del sector de arriba, con toda la comunidad de Suezca, porque ha sido un éxito esta fiesta del campesino. Les agradezco mucho y quiero invitar a migar a la vereda de Ojeras como una vereda turística, como una vereda de empuje, de cariño para todos los suezcanos, que estamos muy agradecidos y con los brazos abiertos para que sigan viniendo, no solo por la fiesta del campesino, sino porque de verdad los queremos mucho, queremos que nuestra gente se una y que sean unas veredas pujantes como queremos que Suezca triunfe y que sea para todos un bien. Bueno, ¿y ustedes qué productos, qué elementos ha presentado en este Día del Campesino? Aquí se vende mucho la leche, la papa, se vende, o sea, el maíz, el pasto, el silo, hay muchos productos que se venden. Entonces, les agradezco mucho a toda la comunidad suezcana por venir a participar aquí en Suezca. Bienvenidos, que Dios quiera que la Virgen y nosotros los campesinos hagamos esto un éxito para que toda la comunidad participe y que sean un ejemplo para todas las veredas aquí, las veredas de Suezca, que sea un ejemplo. Esta es la primera fiesta del campesino que se hace en Ovejera, en una vereda. Es la primera fiesta. Le agradezco al señor alcalde, a la comitiva, al consejo municipal, a toda la gente que ha querido colaborar con esto. Les agradezco mucho, les agradezco mucho a ustedes señores periodistas que han querido hacer partícipe al presidente de esta vereda. Aquí los recibo con los brazos abiertos. Bienvenidos, bienvenida a toda la comunidad de Suezca. Me encuentro con Orlando López, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Togrande. Bueno, cuéntenos acerca y cómo le ha parecido pues esta jornada aquí en Ovejeras. Muy buenas tardes para todos. A pesar de todo, estamos muy bien. Benditos a Dios, un poco como muy soleado, pero así también nos puede entrar la agüita. Muy buenos los eventos. Acabamos de gustar. Muy rico el almuerzo. La participación de la gente, muy buena. Esperamos seguir muy bien ahí así y llegar a un buen progreso. Ojalá cada año recordemos que no solo en Ovejeras ni solo en el centro de Ato Grande de Suezca, sino que sea ruralmente ir rotando para que así haya participación e integración de todos los campesinos. Bueno, ¿y usted por qué cree que es importante que se realicen este buen tipo de eventos y que se rescate la labor que hace el campesino? En realidad el gobierno nos tiene muy abandonados. Hay que por medio de estos eventos a ver si rescatamos lo del campesino porque la ciudad no es nadie sin el campo. En el campo es donde sudamos, aguantamos frío, agua, sol, lluvia, como sea, para poder sacar nuestros productos, para llevarlos y desafortunadamente es mucho el tiempo que tenemos que invertir y hay veces muy poca lo que tenemos que recibir. Bueno, vemos que traen productos. Cuéntenos acerca de qué productos traen ustedes desde Atogrande. De Atogrande traemos el queso con bocadillo, traemos yogur, traemos gelatina, traemos queso de cabeza, traemos la deliciosa fritanga, productos de que gracias a Dios nos hemos sabido defender para poder sacar, para poder sostener nuestras familias. Bueno, y toda la gente de Atogrande me imagino que ha participado para poder traer estos productos. Sí, lógico, eso ha sido participación y cada cual hemos puesto nuestro granito de arena para poder llegar a estos eventos. Bueno, entonces enviémosle un mensaje muy especial a todas las personas que en estos momentos nos están viendo para que se den cuenta la labor importante que tiene el campesino y por supuesto para que ustedes ofrezcan estos productos y ellos se los compren. Sí, la cordial invitación a que sigan vinculándose y sigamos con mano dura para que el gobierno nos tenga en cuenta a los campesinos y que ojalá el gobierno se dé cuenta que sin el campo no son nadie. Bueno, muchísimas gracias. No, señor, a usted muchas gracias. Bueno, me encuentro con Eusebio Malagón, un habitante aquí en la vereda de Ovejeras que nos estará contando acerca de cómo le apareció pues este evento, este día del campesino. Muy buenas tardes y bienvenido a la pantalla de Tensuex. Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad que dan para ciertas personas porque no solo quiero felicitar al señor alcalde sino a ciertos colaboradores pero por gran manifiesto de poder apreciar darle verdaderamente el sentido de la presentación de todos estos niños y de las personas que colaboran con este acto cultural. Todo esto es mendigno y recordemos que no solo esta fiesta sea para efecto de la factura por ley de la República de celebrar la fiesta del campesino porque lo que critico fundamentalmente es que no se desarrolle el día de lo que ordena que es el mes de junio sino ya para terminar el año que no es para mí muy satisfactorio este acto social. Bueno, esto fue una jornada en la vereda de Ovejeras un día muy importante porque se está elaborando y resaltando principalmente lo que vale pues el campesino en nuestro municipio y por supuesto en el país. esto es un informe de Mario Hernández Guaquetá para Notis Fuesca. En Ovejeras nos encontramos un stand donde mujeres ofrecen productos tanto lácteos como avícolas para toda la comunidad ellas hacen parte de las asociaciones de la vereda de Hato Grande hablamos con ellas Bueno y seguimos hablando con más participantes de esta actividad que se está realizando en la vereda de Ovejeras me encuentro con Elizabeth de Azan presidenta de la asociación Micorral que nos estará contando acerca de qué productos ustedes están ofreciendo el día de hoy aquí en Ovejeras muy buenas tardes y bienvenida a la pantalla de Notis Fuesca. Buenas tardes pues nosotros en sí la asociación es de huevos somos una asociación de 32 mujeres pues ahora el día de hoy estamos pues mezclando nuestro producto principal que es los huevos y adicional estamos con postre yogur arequipe y queso con bocadillo es bueno y cómo se generó pues la idea de crear esta asociación pues la idea es para que trabajen las mujeres amas de casa porque en Hato Grande hay más que todo trabajo para los hombres sí entonces la idea es para trabajar en Juntos Todas y formar la asociación que ya estamos trabajando con una comercializadora que se llama Campobrido que nos está ayudando en el comercio bueno y cuántas integrantes tiene esta asociación El Corral llevamos desde junio está recién desde junio este año estamos trabajando cuántas personas la integran 32 32 vienen de Hato Grande todas somos de Hato Grande bueno y cómo hicieron para participar pues en este evento aquí en Ovejeras nos invitó el señor Oscar no sé ¿qué amigos? sí él fue el que nos invitó y pues ya nos apartó nuestro sitio y llegamos hoy aquí bueno entonces hagámosle una invitación a todas las personas pues para que comiencen a comprar ese producto que ustedes están vendiendo que es el huevo y por supuesto esto es como vemos el queso el bocae y yo la arequipe pues los invitamos a todas las personas de Suezca para que se acerquen a nuestro stand y nos colaboren que es de todas formas son productos caseros hechos por nosotras mismas bueno y si las personas quieren pues pedir o requerir de sus productos ¿cómo hacen para que ellos lo obtengan? nosotros tenemos ya la publicidad son estos avisos que estamos repartiendo y ahí están los pedidos y hablar un poco de lo que es la sociedad está ubicada en Hato Grande en Hato Grande Suezca y tenemos centro de acopio bueno entonces pues enviamosle un mensaje de todas las personas pues para que comiencen a comprar sus productos pues si los invitamos que primordialmente nos visiten en Hato Grande estamos ubicados en la casa de la señora Lucila Benavides es el centro de acopio y aquí en los números de teléfono 314 290 2976 nos pueden hacer pedidos o nos pueden no me sé ahorita ya tenemos correo pero ahí si me corzo tenemos ya también nos pueden encontrar con las asociaciones de Hato Grande ahora vamos con unos pequeños cortes de comerciales y regresamos con la mejor información en Notis Huesca y CC por Antarctica Films Argentina